2 más era bonito por favor 14 por creo que sale y ahí si faltan los 10 gramos No puedo creer, chicos, que para una suma tengamos tres respuestas. ¿Esto es correcto? O sea, no se nos perdió masa por ningún lado. No hubo reacción nuclear ni nada de esas cosas. Ok. Esto es lo que tienes que tener presente. ¿De acuerdo? Masa que entra es igual a masa que sale. Pero a veces las moles sí son medias, medias como esto, traicioneras. ¿De acuerdo? Eso tendrás de presente. Esta es otra de las enseñanzas. La masa es la que te debe cuadrar, exactamente. Por eso son balances de materiales. Ya, a ver, ¿dónde más hacemos balance? Y si quieren vamos haciendo, puedo borrar esto, ¿no? Si tienen claro la metodología, lo que es lo nuevo. De ahí hay que hacer exactamente lo mismo, ya. Vamos avanzando. O sea, hagamos el punto B, el punto C. Y luego, pues, vamos avanzando. Sí copiaron esto, ¿no? Sí. Sí. Listo, listo, listo. Punto C, condensador. Vamos de ahí. Punto C, condensador. En el condensador, ya hicimos esto, ¿no? Punto B del reactor, hecho. Pongámosle aquí un vistito. En el punto C no hay reacción química, por tanto, es entrada menos salida, ¿no? Hagamos esto de aquí, igual es por especie. Es por especie, entrada, salida. Vale. ¿Qué especies están entrando todas estas, no? CO2, hidrógeno, metanolcito de Dios, ahí. ¿Ya? Y agüita. Y los inertes que le ponemos de ahí, pues, ya. Entrada, salida, acumulación, todo esto tiene que ser dado a cero. Cero, 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 listo. Otra vez molar, ¿no? Porque nuestros porcentajes son molares. ¿Qué pasó? ¿Qué rompieron? ¿Qué pasó? El celular. Moles que entran de CO2 a nuestro, a nuestro límite de condensador C. Catorce. Catorce moles. ¿Cuáles moles salen de CO2? X5, ¿no es cierto? Por el flujo. Si sale por aquí, sería X5 por el flujo. ¿Qué valor? ¿Qué valor tiene este flujo de aquí? No sabemos. Pongámosle el flujo. Aquí está N5, ¿no? ¿Se le ve? ¿Cuánto sale, entonces, de CO2 por aquí? Sale X5 por N5. ¿Sí, no? ¿Cuánto entra de hidrógeno? 28 moles. 28 moles. Muy bien. ¿Cuánto sale de hidrógeno? 25H. Este es de X5C, ¿no? Ya. X5H, la fracción del hidrógeno, multiplicado por las moles del flujo, ¿no? Metanol. ¿Cuánto sale de metanol? ¿Cuánto entra de metanol? Catorce moles, ¿no? Catorce moles. ¿Ya? Metanol. ¿Cuánto sale de metanol? N3. N3. Que está por acá. ¿Ya? Agüita. Agüita. Catorce moles, ¿vale? Inertes. ¿Cuántos entran de inertes? Dos moles. ¿Cuánto debería salir de inertes? Yo pensaría que también salen dos moles. Claro, porque si no sale por aquí. Por aquí no sale nada de inertes, ¿no? Todo sale por acá. Yo diría que también salen dos moles. ¿Qué tiene que ver esto de aquí, fíjate? Es la composición en el flujo de salida. Es importante tener esa composición en el flujo de salida. Esas dos moles que salen de aquí. ¿A qué es igual? A la fracción por el flujo, ¿verdad? Bien, podríamos ponerle como fracción X5Y multiplicado por N5. Pero el señor Felder, ¿no es cierto? Dice, oye, ahorrémonos una ecuación. Porque si la escribimos así, como nosotros hemos hecho hasta el momento, tendríamos una ecuación adicional que sería X5C más X5H más del X5Y es igual a 1. Pero el señor Felder dice, ve, no te compliques. O sea, ¿por qué tener otra ecuación? Tranquilamente le dices que este 2 es igual a 1. Menos X5C, X5H. X5C menos X5H. Y esto multiplicado por N5. ¿Se le ve, no? Es exactamente igual. O sea, a lo que voy es que no es que el Felder te esté enseñando algo nuevo. Sino que esta idea de aquí, que es la que nosotros habíamos manejado, es exactamente igual a la idea que te pone Felder acá. Es lo mismo, solo que te está separando las ecuaciones. Cuando copies esto, pondrás estas notas ahí junto a tus escritos, ¿no? Para que digas, uy, el profe me enseña otras cosas. No. No es eso, ¿no? Creo que lo tenemos, ya está hecho el balance. ¿Nos hace falta algo más de este punto? La composición del flujo de abajo, si ustedes quieren, pero no. Del N3 y el N4, ¿no? Y ya lo tenemos. Creo que ya lo tenemos. Sí, ¿no? ¿Cuánto vale N3? 14. Aquí no, ¿cierto? Según lo que yo voy viendo, aquí tenemos 14 moles de metanol y 14 moles de agua. ¿Sí, no? ¿Qué es lo que sale del balance de aquí? ¿Qué es lo que sale del balance de ahí? ¿Podríamos resolver este sistema de ecuaciones para ver si encontramos las moles que están en N5? Veamos, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos una, dos y tres ecuaciones. ¿Sí le ves? ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tres. Sí, podríamos resolver, podrían resolver, por favor. Escrito acá con color azul serían cuatro ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas. Una, dos, tres, cuatro ecuaciones. Es que es lo mismo. Si ves que es lo igual. Ya. Entonces, por favor, tomen estas cuatro ecuaciones, estas tres por tres. Háganle su calculadora súper rápido. Y saquemos cuánto sale cada una de esas cosas. Para ir resolviendo esto paso a paso. Aquí, déjenme, mi borrador, ¿no? Mi borrador, tengo que encontrar un borrador. Este que me tiré de acá abajo ya la podemos borrar sin problema. Sí. Háganse un sistemita de ecuaciones, un tres por tres de sus cálculos. Y ya con eso estamos listos. Un cuatro por cuatro, el que ustedes quieran. ¿Va a hacer el tres por tres o cuatro por cuatro? Va a salir exactamente lo mismo. Aquí voy a poner el tres por tres. Entrada y la salida. Me dice que catorce es igual a x5c por n5. 28 es igual a x5h por n5. Y 2 es igual a 1 menos x5c menos x5h multiplicado por n5. Este es el tres por tres. Y el cuatro por cuatro. Que va a dar lo mismo, ¿no? Catorce es igual a x5c por n5. Veintiocho es igual a x5h por n5. Dos es igual a x5y por n5. Y x5c más x5h. Y. Ahí están los dos sistemas, por si quieren. Pero son idénticos, ¿no? Del cuatro llegas al tres. Igual son tres por tres. Son las tres incógnitas. Ven resolviendo, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No, ya se me acabó la pila de esto, hagamos con el celo. Gracias. 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 ¿Qué datos nos da del reciclaje? ¿Qué datos nos da del reciclaje? ¿Quéropa. ¿Qué datos nos da del reciclaje? ¿Qué datos nos da del reciclaje de las primeras magnéticas? Teclips nos da del reciclaje de las primeras magnéticas. acá, porque los flujos son distintos, caes en cuenta esto es de N0, me parece o N8 que es con que no se entiende bien, ¿no? déjame ver si lo hacemos o Np, creo que dice, veámosle veamos que dice ese de ahí, pum Np dice, ¿no? ahora sí, volvemos volvemos a cuadrar el el diagrama ahí, ¿no? ahí estaba sí, parece que sí, ya, verás entonces, las fracciones son iguales, sí, lo que cambia son los, las cantidades ¿de acuerdo? lo que cambia son las cantidades, no te olvides de eso porque este es N de reciclaje y el N del producto sí sí N de reciclaje y N del producto es claro que aquí hay otra cantidad de CO2 deberíamos multiplicar para saber la cantidad esto por Np esto por Np y esto por Np y la cantidad del que se está yendo por acá sería por N N de reciclaje N de reciclaje N de reciclaje ¿de acuerdo? y esto de aquí es multiplicado por 44 ¿verdad? por 44 que son las moles que me dicen ustedes por 44 y por 44 y podrías tener las moles de cada uno ya hace falta hacer un balance y arriba ¿qué creen ustedes mis queridos estudiantes? arriba no porque no tenemos un cambio de composición lo que habíamos dicho los cambios de composición cuando tengas cambios de composición amerita hacer un balance ¿de acuerdo? ya entonces en esta parte creo que estamos listos en el punto C ¿verdad? ¿hay algún dato que nos dé de la corriente de reciclaje de la corriente de pu... en el texto del problema nos diga que es un 2% o alguna cosa nada de eso veamos veamos es que hay algo que nos diga por ahí algo de la purga no nada no hay chutes que no se ve casi de nada para evitar la acumulación de los inertes en el sistema una corriente de purga es sacada desde el reciclaje que es esta corriente de acá arriba ¿no? el NP pero no nos dice nada absolutamente nada más es que es un 2% no nos dice nada ¿no? no, no dice nada bien sigamos resolviendo el ejercicio con tenemos que ir ya al punto A el punto A y luego haremos el balance global ¿no? vamos vamos ahí punto A así es que quieren podrían completar el balance de masa pero bueno esto ya es por si entran 1,392 gramos y por aquí salen 700 gramos por acá debería salir la diferencia de gramos ¿no? bueno ok vamos balance punto A ¿dónde hacemos? este ya está ¿no? ¿cierto? condensador listo balance punto A hagamos el balance en el punto A me voy a restafarte de aquí para poder dejar ah no acá mismo sí, sí acá mismo como estamos en tiempo bien ¿no? punto A feed reactor ¿no? ¿así le llamamos? sí igual por especie ¿el punto A es como sin reacción química? sin reacción química excelente entonces ¿qué especies tenemos? CO2 hidrógeno inertes ¿qué más entra al punto A? CO2 hidrógeno inerte ¿sí no? sí ¿qué es pues esta cosa? por ah interestingly ¿qué? ¿qué él le 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 a la la creo que ya se cortó todo nos quedamos sin internet el rato que nos quedamos sin internet es chavo bueno a ver vamos CO2 CO2 inerte si no entra más hacemos de cuadrito ¿cuánto entra de CO2 del punto A? en cantidad 0.32 por nR que son el flujo de reciclaje ¿verdad? más por aquí pum 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 esto entra de aquí ¿no? X o C que es la cantidad del CO2 por las moles más el X o C por n0 n0 ¿cuánto sale de CO2 del punto A? 28 ¿no? de hidrógeno ¿cuánto ingresa de hidrógeno al punto A? 0.64 de nR más hidrógeno por aquí aquí fíjate nos hace lo mismo o sea nos da alivio una ecuación el FELD porque si no deberíamos ponerle NHO pero dice bueno no te hagas lío ¿no es cierto? si este de acá tiene este valor quítate una variable quítate una ecuación para llegar a eso ¿no? entonces ¿cuánto nos dice? 0.0996 0.996 menos X20 multiplicado por n0 de hidrógeno ¿cuánto sale de hidrógeno? 70 ¿listo? inertes ¿cuánto entra de inertes al punto A? 0.045 de nR más aquí nos da una fracción de inertes que ingresan acá esto sería 0.0040 por n0 ¿cuánto sale de aquí? 2 ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3 ecuaciones ¿cuántas incógnitas tenemos? nR n0 x2c 3 incógnitas ¿no? pues hacemos el 3 por 3 y resolvemos ¿dónde está mi borrador? uuuh ya boté el borrador ah no acá no viene sería 0.32 DNR más X2R es 0 es igual entrada menos salida si esta es de entrada es igual a 28 listo la otra 0.64 DNR más 96 menos X2C esto multiplicado por N0 es igual a 70 la otra 0.0 45 DNR más listo tres ecuaciones tres incógnitas chicos ustedes que son genios para resolver esto denlo resolviendo por favor más 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 ¡Gracias! 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 No voy a seguir haciendo mis cosas. Nos falta 10 minutos y acabamos. Yo estaba haciendo mis cosas, ¿no es cierto? Me dijeron que este flujo era 44 moles. Ya. 14 moles. 28 meses. Bueno, 28 son dos moles, correcto. Ya. Ya. Gracias. 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 ¿Alguien más que tenga otros valores? O sea, deberían ser los únicos, ¿no? Por aquí dice que entran, entonces, 60.76 moles con una concentración de 0.26 de CO2, 0.004 de inertes. ¿Cuánto sale la concentración de hidrógeno, por favor? ¿Qué le dirán? Me dicen que por aquí regresan 39 moles. 39,04. Puedes sacarle la diferencia con el 1, 0.26 más este valor, restado de 1. Dame este valor, 0.00966 menos este. Por favor. 0.00736, que es el del hidrógeno. ¿Estamos o no estamos? Creo que ya lo tenemos todo entonces, ¿no? Veamos las cantidades. Este por este nos da un valor, este por este nos da otro valor, nos da otro valor. 0.0032 por 0.0039. 12.49, 12.5. Molde CO2. 164 por... ... 169.04, ... 24,98 mol de hidrógeno y 0,045 por 3904 1.75 ya con este valor del flujo de 3904 al multiplicarle por la fracción, sé la cantidad de moles que están viniendo por aquí del reciclaje ¿no? sé cuántas moles están entrando aquí que es igual la fracción por las moles, sé cuántas moles entran acá la diferencia puedo ponerlas aquí sin ningún problema y ya sabría cuántas moles están saliendo por aquí ¿verdad? igual, igual, igual la diferencia sería para el CO2 12,49 menos 14 no, al revés entran 14,08 si salen por allá 12,49 igual en el caso del hidrógeno entran 28,16 y salen por allá 24,98 igual en el caso del híliner te entran 2 y salen 1,75 o sea, regresan 1,75 ya puedo calcular cuánto cuántas moles de cada cosa me vienen por aquí 1,59 3,38 y 0,25 el primero era 1 59 ya con lo cual creo que ya tengo resuelto todo lo del problema ¿no? ¿qué nomás preguntaba? la composición ya tenemos 0,26 0,7304 y el flujo 70,76 la totalidad ya está ¿no? 100 moles ya está ah, es que bueno ahí tenemos que hacer fíjate que todo está hecho esto en función de 100 de 100 moles de alimentación valdector y estamos sacando 14 moles de de metanol hay que hacer la relación a las 155 moles ya tendríamos eso ya es un paso final nada más muy chiquitín creo que estamos dudas, preguntas nada más ¿no? y ya con esto terminamos chicos nos vemos mañana por favor no dejarán de hacer los ejercicios en casa están apagando el proyector por favor gracias y las dudas que les salgan de los ejercicios que hacen en casa por favor traigan acá gracias buen día